Bueno chicos, tenemos más de 50 mejoras de elección con las nuevas cartas de invierno Está Ibra, está Areola, he visto que también estaba Florencio, o sea, hay cositas Y vamos a ver si nos toca alguno de ellos en estas elecciones A ver, el primero Primero, bueno, caminante, el primero no está mal Pianid 86 de media A ver, empezar así está bien A ver, el segundo Vamos a pillar a David Luiz, 83 Y vamos a ver el cuarto ¡Uy, Alderbeirel! 87, puede ser que ya lo tenga Pero bueno, luego hacemos el change, lo entregamos en algún SBC o lo que sea Dos caminantes, eh Llevamos dos caminantes en cuatro mejoras, creo que van Con Areola me conformo, y eso que tengo porteros ¡Otro caminante! Otro caminante más chicos, tenemos a Thiago 87 de media A ver, de momento no nos podemos quejar Venga, Unif Omar Montes Venga, seguimos, seguimos, seguimos ¡Otro Thiago 87! A ver, lo voy a pillar también Lo voy a pillar Luego ya Lo meto en algún SBC o lo que sea En Haaland mismo, me hago a Haaland Yo que sé 85, mira, Madison es nuevo este Y Onana también es nuevo Porque Onana antes tenía 82 Joder, ahora cuando toque Onana 85 de media va a decir ¡Oh, mira que bien! Pero no, no, Onana no le importa a nadie Venga, Onana 85 Otamendi de la Champions 83 Vamos a continuar De momento no ha salido ni una carta azul Otro Onana de 85 ¿Lo pillo? Venga, lo pillo y lo meto en otro SBC Segundo Onana, eh Onana de los nuevos Arthur Dele Alli Vamos a pillar a Dele Alli, por ejemplo 84 de media En un azulito ¡Uy, Bernardo! 87 de media Mira, Odegaard también es el nuevo ¡Ojo, eh! Han caminado muchos Han caminado muchos Venga, vamos, seguimos, 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 seguimos 86, 85 Bueno, estará muy buena Otro caminante más Inmóvil ahora A ver La cosa no está yendo mal Caminante es a mansalva Seguimos Otro Onana Tercero Onana que me toca Tercero Onana Ahora, bueno, este va a tocar De media a 85, eh Onana va a estar En todos los SBC En todos Si hay que mirar Uno, dos, tres Venga, otro Onana, va Otro ¡Otro Onana! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Venga, pues otro Onana que vamos a pillar Venga Vamos a hacer colección de Onana No sé de dónde los voy a meter todos Siguiente Vamos a pillar a Santi Cazorla De aquí ¡Uy, qué lini! 89 Otro caminante más A ver Mira, es que solo en esta página Hay cuatro caminantes Solo en esta página Venga, va Continuamos A ver Venga, otro Onana ¡Otro Onana, chicos! ¡Vamos! Escúchame Escúchame, lo Donana Es increíble Eso debe estar bugueado Ya voy a coger a Mare Vamos, por cambiar Y nos quedan Cinco o seis No deben de quedar ¡Uy, Di María! Otro caminante más O sea, caminante Lo han tocado un montón A ver Vinaldo Mandi Vamos a pillar a Vinaldo Un 84 de media Y a ver Nos quedan pocos Parejo Otro caminante más 86 Y este no sé si es el último ya Otro Lautaro Otro Lautaro Vamos a pillar Lo metemos ahora En algún SBC Y a ver Porque igual Queda un par de ellos más Igual deben de salir Un par de ellos ahora Ah, solo uno Es imposible Que sea Winter Bueno Pues Cavani, chicos Otro caminante más A ver Muy bien Recogemos a Cavani Voy yo, va Ahora ya va bien A ver si puedo añadir Algo a los Player Pits Si no, pues nada Player Pits y ya está Camina, vamos Camina, ahora sí Cachito Alemán MC Antonio Bueno, hacía mucho Que no le tocaba Cross Oye, Cross Yo creo que se merecía Por lo menos una subidita A ver si por detrás Estuviera un Timo Werner De esos de Pumus Estaría bien Estaría muy bien Mira Bueno, mira Odegar El nuevo Joder, ya era hora Venga, ahora voy yo Voy rápido Que Que no la camina A Pumus, chicos Voy rápido Porque si no Se lo lleva Pumus Ojo Ahí va el de Cacho Ahí está Caminante Toti Alemán Defensa Bueno, por lo menos No es face caminante Por lo menos Es caminante de verdad A ver si por detrás Está Timo Werner Que yo también lo quiero No se le oye, chicos Ahora se le corta La unión A ver Hummels Y detrás Y detrás De Hummels Vamos Pedro Y Gareth Bale Bueno 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 Aceptamos Y a Bale ¿Por qué no la subió en invierno? Se está haciendo un temporadón Vamos Quiero un Winter Para la miniatura Venga Voy poniendo la cara Yo tengo dos Si quieres Uy, mira Otra vez Una Camina Pero no Winter Dime que es No iba a ser Mané A ver Puede estar Mané Por detrás También te digo Correcto A ver Coulibaly 89 Y Suso Y Cazarla También pueden estar por detrás Si, si Eso si Mira Courtois Bueno A ver No está mal Y repetidos Taddy Claro Me toca Vamos El Winter El Winter Este va a ser bueno Fíjate lo que te digo Camina Caminante Inglés Kane, ¿no? Ah, bueno Sterling Sterling Bueno Sterling Puede ser que me haya tocado Dos veces en lo que va de juego O sea Me ha tocado poquísimo Espérate A ver Por detrás A ver ¿Hay algún Winter Que no camine? Uy, Tiago Doble Y Onana Onana Mi decimoséptimo Onana Décimoséptimo Onana Que me toca En el directo A ver A ver Ojo Camina también Vamos Esquilinear, ¿no? Y es que por detrás de Esquilinear Salvo que venga un Timo Werner También de la misma media Efectivamente Kramarit Y Company Este va a ser bueno Ya he recargado la página Y efectivamente camina Brasil SD Roberto Firmino ¿No lo han subido a Firmino? No Lo han dejado en 86 Pero si está haciendo un temporadón Pero yo creo que van a sacar otra ronda Sí, seguramente me enteran otra ronda Firmino Willian Y Cardi Vamos Mira, me queda para tres sobre nada más Mira, mira Y Dybala Joder Y otro Nana Y otro Nana Caminante Yves Francés Holandés Bueno, Frenkie Mira, del Barça, Thiago Del Barça Del Barça Frenkie de Jong ¿Cuánto vale, Frenkie? Papá Y mira, por detrás de Frenkie de Jong Hay algo bueno Thiago Mira, por detrás de Frenkie Mira lo que hay Thiago Mira Nacho ¡Uy, Cristiano! ¡Y, Cristiano! ¡Y, Cristiano! ¡Y, Cristiano repetido! ¡Vamos! 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 ¡El bicho! ¡Vamos! ¡Qué sinvergüenza! ¡Y, Cristiano repetido! ¡Qué sinvergüenza! ¡Vamos! ¡El bicho! ¡Qué sinvergüenza! Se merece confeti Pero no voy a poder abrirlo No pude la otra vez ya Este está bugueado ¡Está bugueado! Cacho, que no es un... Que es con el icono Superprime No puedo, no puedo Para el icono Superprime y lo esfuerzo Bueno, chicos Pues ya estaría, ¿no? Pues ya estaría Ahí está Se lo dedico a Mario Mario, te lo dedico Bueno Bueno, chicos Vamos a recoger a Frenkie Recogemos a Cristiano Repetido Que encima va a tocar repetido Súper feo, ¿eh? Sobre y déjate de gastar Y venga, me quedan dos No ha tocado Winter Pero bueno Me conformo Pues Barça puede meter... Mira, camina Tiago otro Del Barça Del Barça Ah, no Mira, Tiago Se llama como tú Mira, Tiago Has atacado a Tiago Mira, ¿qué pone ahí? Se llama como tú ¿Cómo va a ponerlo? Pone Tiago Lo sabes ahora A ver A ver qué viene detrás Y detrás de Tiago Toliso Y Berratti, bueno A ver A ver Está nada mal Venga Aquí 83 Apunta para el lado ¿Tú no quieres agarrar un caminante? Camina Ahí está, chicos Claro Español Y Piqué Mira, del Barça Tiago Otro del Barça Es que me llevo Todo lo del Barça Tiago Saca como sea Tu uno del Barça Mira, Piqué Dale, Tiago Y a ver Por detrás de Piqué Espérate, eh Por detrás de Piqué Puede estar Pepe Y Gnabry Mira, el bueno es este, Pumos A ver Es que lo mío está bien Pero sin Winter es... ¡Ah! Que Cristiano Me ha tocado cuatro veces Este año Otro caminante ¡Otra vez caminante! ¡Ay, Quaison! Venga Venga, a ver si Quaison Trae un Sí, a lo mejor trae sorpresa Por detrás ¿Quién son? A ver, Quaison ¿Quién son? ¿Qué me traes? ¿Qué me traes por detrás? El Guasón ¡Ah! Otro Nana Venga Venga, los regalos Los Nanas, chicos No pasa nada O un icono Es que yo firmo un icono ¡Oh! ¡Ahí está, mi Winter! ¡Ahí está! Español No sé quién hay Lateral izquierdo No sé quién es Bueno, Bernat Bueno Ahora ya sí, chicos Yo con esto ya termino Bernat 85 Además No sé lo que costará Pero por lo menos 100.000 monedas costará A ver, Bernat Y Nabri Y a ver, Bernat Ay, Bernat Bernat Ahora lo he esperado De verdad Bueno 70.000, 80.000 monedas Pues hombre, un poquito más Al menos Y para acabar, chicos Vamos a abrir Tres sobres De 125.000 5,3 de probabilidad Es alta Aunque a mí me gustaría un icono Venga va El primero de los tres Que Es Caminante Y Otra vez Debrit, ¿no? Sí, Debrit Sabía yo que no iba a ser Otro de Frank y de John Pero bueno Por lo menos Era Caminante A ver Por detrás de Debrit ¿Quién hay? ¿Quién hay por detrás? Aquí nada Pepe Penúltimo sobre ¿Qué? Otro Caminante Yves Argentino No sé ni quién hay Ah, Ruli Uf Yo no sé ni quién es Ruli 84 Y a ver Por detrás de Ruli ¿Quién viene? Jovinco Bueno, vaya mierda Jave La Cervi Esto fuera Este tiene que caminar Esperemos Camina Vamos Español MCO Disco Disco Ahí está bien Pero es que quiero algo más Quiero un Winter O un icono O algo Es que el problema De los iconos Que ahora ya solo han quedado Prime Y Super Prime Entonces es prácticamente imposible Venga Vamos 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 Camina también Francés Defensa A ver Estando en mapa especial Tampoco Tampoco esperaba mucho más La por 87 A ver Podía haber sido super Podía haber sido super prime O prime Ha sido prime No está nada mal Este Sechenko 91 y media No sé lo que vale Pero tiene que costar pasta Tiene que costar pasta Bueno Bueno Sechenko Sechenko prime Chicos Haz lo que vale Y a ver por detrás De Sechenko Cavani Iberratti Bueno Sechenko Vale A ver 600.000 monedas Está muy bien Pues yo creo chicos Un Cristiano Uy Espera 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 ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Tira para arriba Tira para arriba todo Un Cristiano Un Sechenko Un montón de caminantes Ahora si chicos Dejadle like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Si juega cacho partidazo Si juega aplaste mazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable